¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video más, en esta ocasión les traigo la Guardia Nacional Mucha gente me lo estuvo pidiendo y aquí está Es una patrulla un poco simple Pero la verdad es una patrulla así minimalista Se ve bien, se ve sencilla, pero se ve muy padre Me van a decir, no manches Edgar, pero también está en camionetas Yo lo sé amigos, yo lo sé Pero si es que llegamos a más de 6 mil likes en este video Se las traigo muy pronto, lo más rápido que pueda Pero vamos a iniciar con esto, vámonos a las misiones Que hoy andamos preparados para lo que venga, siendo listo amigos Se acaba de hacer la inauguración de esas patrullas creo hace poquito O no sé muy bien que hubo una ceremonia o algo así con el presidente Creo que fue el día de ayer Pero en fin amigos, me puse a investigar un poquito Descubrí que esta policía, esas patrullas, ese tipo de policías Fue la idea de la Guardia Nacional en 1846 Por un presidente que se llamó José Mariano Salas En ese tiempo pues él quiso hacer este tipo de patrullas Para que cuidara un poco mejor, cosas así por el estilo No sé si toda la información que les diga es lo correcto Lo investigué, igual si ustedes tienen dudas Nunca se queden con lo que uno les da Investiguen más si tienen dudas Ahí está la persecución a sospechoso Y pues como sabemos nuestro presidente, Coycita de Algodón Presidente de México Pues decidió abrirla nuevamente Obviamente adaptándose a los nuevos estatus legales que existen ahorita en la actualidad Porque recordemos antes era muy diferente Ahorita ya cambió casi todo O bueno, en su mayoría Uy, no manches brother, ¿por qué siempre choco? ¿Cuál es? La escalade Vean, ahí está otra Ahí está otra Perfecto, vámonos, vámonos Así que sí Vamos a intentar detenerlo Esta persona, este sospechoso Que supuestamente es una persona armada Vamos a ver si es cierto Vi ahí que me mandaron unas tácticas, amigos De maniobras de policías No la he visto, pero la voy a ver La voy a checar Cuidado, cuidado, cuidado Bájense del vehículo, bájense del vehículo A ver, a ver, no se muevan, no se muevan Arriba las manos Arriba las manos, compadre Vamos, 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 vamos Con cuidado Son cuatro, son cuatro Por si acaso Botón de pánico Ey, 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 ey Suelta el arma, suelta el arma Ok, amigos Por si acaso Pidí apoyo Señorita, bájense del vehículo Por favor Están ustedes arrestados Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Ok Está llegando todo el apoyo Guardia Nacional, amigos Perfecto, perfecto Ahí está Los arrestamos Cuatro Personas fueron arrestadas En este Operativo Perfecto Llamamos al número ocho Para que vengan por ellos Los cuatro fueron aprendidos Perfecto Eso me gusta Me agrada eso La verdad Llamamos rápidamente A las unidades correspondientes Que es una grúa Y un multitransporte Para que vengan por todos Estos individuos Vamos a ver si me sale aquí Ahí está Transporte Perfecto Vientos, vientos Hay que esperar a que vengan Amigos Y qué bueno que implementaron Esta nueva policía Por así decirlo Pues vamos a ver Qué tal trabaja Qué tal Se desempeña Durante este tiempo Creo que tiene un tiempo De Cinco años Ok Ya llamé a las unidades correspondientes Vean Ahí va la Guardia Nacional Uy se llenó Toda la ciudad de Guardia Nacional Ahí está otro amigos Pues su trabajo es Garantizar la seguridad pública Obviamente Salvaguardar la integridad De las personas Y preservar La paz social Obviamente Estas patrullas Andarán Por las calles Creo que está compuesta Por policías Estatales Y soldados No sé si estoy en lo correcto Igual si alguien sabe más Sobre el tema Corríganme Aquí abajito Creo que entraron En vigor El operativo En abril del 2019 Pero hace poquito Vi un video De inauguración Algo así por el estilo La verdad No estoy muy seguro De que está pasando Y dice que tendrá Una temporalidad De cinco años En servicio No sé si esto sea cierto Tampoco Pero igual Ustedes lo pueden investigar Vi que va a tener Más poder O bueno Va a estar más Este tipo de Guardia Nacional En distintos zonas Como es Guanajuato Estado de México Ciudad de México Morelos Veracruz Guerrero Michoacán Y Jalisco Si alguien es de ahí Déjame aquí en los comentarios Pues al final de este año Se esperan 83 mil elementos Eso Si es algo Increíble Es una cantidad Inmensa Casi 100 mil No lo puedo creer Pero en fin En fin Vamos a ver Que tal pasa En estos meses En estos años Nosotros sigamos Con nuestro trabajo Aquí en el GTA V Que pues Obviamente Esto es más sencillo Más fácil Ok tenemos la misión Dice que está por aquí Tenemos la señal Tenemos la señal Se está incrementando ¿Cuál será? ¿Cuál será amigos? Tenemos que andar Truchas al pendiente Persecución vehículo Ya lo tengo Va 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 Vámonos Persecución amigos No lo puedo creer amigos Se me peló El carro Literalmente se fue ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Lo perdí No puede ser Mi primer día de trabajo Como guardia nacional Y ya He fallado No lo puedo creer amigos Que Vámonos a la siguiente Posible disturbio Claro que sí Vamos para allá Brother Estamos listos Estamos preparados Lo tengo Nos ha permitido Tomar en vías públicas Amigos Señor Está usted restado Por ir bebiendo En la vía pública Por favor Arriba las manos Esto está restado Ya se la saben amigos Misiones Que pasarían Como en la ciudad Entonces es lo que Estoy tratando de hacer Recuerden que El link De la patrulla En la descripción Yo no la hice Ahí está Perfecto Ahora Pues vamos a llamar Al número 8 Para que vengan por él Bueno amigos Seguimos con las misiones Vámonos A nuestro vehículo Que acaba de pasar Allá atrás Hay tantos elementos De la policía A ver Déjenme ver Déjenme investigar Que acaba de suceder Aquí Yo ni en cuenta Amigos Ahí tenemos un Auto antidisturbios Allá tenemos El de la SWAT Aquí en los de la nieve Tenemos una moto De policía Una del FBI Una normal Y otra de guardia nacional Que está pasando Ahí No manches Me lo traje un poquito Con lluvia ¿Qué? What the fuck Ni siquiera había nada Ahí ¿Vieron eso amigos? Están de testigos Algo bien Algo bien Dicen por ahí En los comentarios Que por cierto amigos Recuerden Quieren que suba Free Fire Al canal Díganme sí o no Aquí en los comentarios Obviamente no dejaré De subir GTA V Así que ya se la saben Recuerden también Videos de lunes A domingo A la 1 pm Hora México Así que no se los pueden perder Tampoco Bájense el vehículo Bájense el vehículo Por favor Están arrestados Con cuidado Con cuidado Con cuidado Porque te quiebro Te quiebro Carnal Vámonos Vámonos Perfecto Tenemos al primero Que se llama Michael Y tenemos acá Su compadre Que no se quiere bajar A ver A ver si puedo hacer algo aquí A ver señores Muévanse A ver Bájate Por allá Perfecto Vámonos Señores Se está arrestado Por favor Arriba las manos Repito No No hagan ningún movimiento Sospechoso Porque usted podría resultar Herido Pero ¿Dónde está El otro Amigos? Ok Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Perfecto Señor Última vez que le digo Por favor No acaso Aquí está Aquí está Creo que sí es un paquete O es un plato Sí Aquí está el paquete Amigos Vamos a la corte Rápidamente a presentar La evidencia Y ver cuántos Años se le dará En la cárcel A esas personas Colin y Michael A ver Vamos a ver Presentamos una pieza De evidencia A la corte Conductor peligroso Se resistió al arresto Y pues llevaba cosas Ilegales en el vehículo Amigos Michael fue sentenciado Con 20 años A prisión Y Colin El pasajero Se resistió al arresto Y llevaba también Material ilegal En el vehículo Amigos 20 años A los compadres 20 años Van a pasar en prisión Amigos No manches No manches Y por cierto Pues esta es la corte De GTA V Perfecto amigos Perfecto Estamos bien Estamos bien Algo bien Dicen por ahí Requiero llamada Por favor Potencial vendedor Uh amigos Esto de los vendedores Recuerdan En cada video Salen Saben que Les voy a asegurar A ustedes Por ser seguidores Del canal En el próximo video Ya no chocaré Ningún vehículo De policía Amigos Se los aseguro Este carro Porque si anda Como medio mal Aquí un perrito Cuidado 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 Carnal Ahí está A ver Tenemos una llamada Un tanto extraña Me acaban de llamar Del aeropuerto Un vuelo de Amsterdam A los santos Y me hablaron Para que yo viniera No sé la verdad De que se vaya a tratar Así que esto Es totalmente nuevo Estamos cubriendo Absolutamente Todas las zonas De GTA V Me estoy dando cuenta De eso Pero aquí veo Algo extraño Veo algo extraño Aquí Vamos a ver De que se trata What Que es esto No me digas Que está En el avión A ver Esperen Esto Esto aquí No estaba Ok Dice que hable Con el piloto Creo que alguien No se quiere Bajar del avión O algo así ¿Qué? ¿Qué está pasando? A ver A ver A ver A ver Buenas tardes Señora Habla con el piloto Eh ¿Cuál es el problema? Ok amigos Me acaba de decir Que cree que hay Un acto terrorista En el helicóptero En el helicóptero En el avión Él es el piloto Fue identificado Como una persona No buscada Acá tenemos A otra persona Que es Jonathan Boone Vamos a ver Hey Ok amigos Después de hablar Con las personas Eh Llegamos al acuerdo De que no hay Ningún Eh ¿Cómo se dice esto? Ninguna actividad De terrorismo Eh Simplemente se confundieron Los nombres Las dos personas Se llamaban igual Entonces creyeron Que eso era un auto De terrorismo Está muy extraño Es la primera vez Que me toco una misión Así Y No sé qué decir La verdad En fin Sigamos Rock and Don Bacon Ok Vamos a ver De que se trata esto Ahí veo al auto Que es un auto En medio del aeropuerto Compañeros Investiga El conductor Presiona T Ok Uy Creo que está dañado Su vehículo Amigos Igual lo voy a checar Pero no sé Qué hace aquí Con maletas Ok Ya chequé El vehículo Creo que está funcionando De nada Que le vaya bien Compañero Que le vaya bien What the fuck Qué es esto amigos Qué extraño No manches Amigos Recuerden dejar su like Compartirlo en todas Sus redes sociales Siguiendo en mis redes sociales Ya que es súper importante Y compartir este video Tenemos otra persona Por aquí Vamos Vamos Vámonos 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 Uuuu Amigos Van Seis veces Que grabo Este video Se me está crecheando Como no tienen idea Por qué No lo sé Está muy extraño La verdad Pero en fin Espero salga un buen video Y les guste Lo pueden bastante Dice que es por aquí Exactamente Aquí Épale Señorita ¿Por qué está armada Y en bikini? ¿Por qué está armada Y en bikini? Ok Señorita Suelta el arma Por favor No sé cómo proceder Aquí amigos Señorita El arma El arma Por favor Suelta el arma What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Ok La procedemos a arrestar Ahí está Perfecto Arrestando a la señorita Que anda en bikini Obviamente Creo que se equivocó De lugar Aquí no es una zona Señorita Por favor Suelta el arma Muchas gracias No es un lugar Para que se ande con armas Ok amigos Tenemos una llamada De un vehículo inusual Cómo no Estas son las misiones Que me gustan Que me agradan a mí Vámonos Este vehículo Se va a venir volteando Vean Cómo sale saltando Qué extraño Nunca me había tocado Un auto así Amigos Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Dispatch calling unit 1 Lincoln 18 Approach con accidente No se muevan No se muevan Bájese del vehículo Por favor Bájate 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 Estás arrestado Compañero Llevan Llevan un Bentley Bentley Versión GTA 5 Amigos Vean Las personas Venían armados Creo que se traía Un cuchillo Y el otro Traía una arma Pues obviamente Tuvimos que acabar con él Porque es él O soy yo A ver Aquí pues Llamamos a una grúa Como debe de ser Acá llamamos Al coronel Amigos Vamos a ver Si no Tiraron algún paquete Coronel Ahí está Coronel Perfecto Ya se llevaron el auto No tiraron ningún paquete Procedemos de igual manera A llamar al número 8 Para que vengan por La persona sobreviviente Que es él Ahí tenemos otra persona Caída Parece piloto de avión Amigos Vamos a A hablar La ambulancia También Llegó coronel Ahí Creo que Ahorita ya no tarda En llegar La patrulla Correspondiente A ver Perfecto Llegó allá La patrulla Ahí está Ya el coronel Excelente Veanlo Echaron En una bolsa Ok Procedo a moverme De aquí Amigos Perfecto Es un lugar Donde yo No impido El tráfico Perfecto Excelente Y bueno Amigos Hasta aquí Este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Sigan Todas mis redes Sociales Si quieren más videos Simplemente dejen un like Ya saben que eso Apoya bastante Y nos vemos Hasta la próxima Música 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 Música